El señor Elvis Inashu está atrapando la democracia parlamentaria en el Buneiro y no tiene debate público, y de dos, la coalición, el miembro que sostiene el colegio ejecutivo no está mirando que no tiene un poder grande en la mano para controlar el gobierno. Pues no tiene un gobierno, no tiene poder, no tiene poder, no tiene que entregar el colegio ejecutivo y es consecuencia que el colegio ejecutivo trabaja y todo lo que quiere. Y otro año que Dios quiere, ahora tiene otro presupuesto, en el mismo costo va a suceder. Nada no está en tu lugar. Y en todo el proceso de no contestar o contestar, tiene un procedimiento que me preguntan, llegan a grifiar, grifiar están mal para el secretario, para el secretario, para el directorado, y el directorado en la parte de la sección para contestar. Y contestarán de bienvenida, también dice que el deputado, deputado con su gente en su despacho, está en el mismo costo, dice que sí o dice que no, dice que sí, no está contestando, o dice que no. Pues el tiramiento de falta arriba a un andar, no se busquen otro camino también, en la cadena del procedimiento aquí. ¿Cuál? Está con el directorado en la parte papi. ¿Quién está en la parte? ¿Quién está en la parte? Entonces esa es mi preocupación cuando hay que tener el procedimiento aquí, también bent , entonces esa es la pregunta que nuestra gubernación parlamentaria, nuestra democracia parlamentaria, está en peligro. Por tanto, pienso que hay que decir que no conoce el procedimiento contra Inca y con los tanques de otro. Entonces, el deputado comienza a defender el presupuesto de un de finanzas, no da una buena idea.